Yo soy del municipio de Carolina, resido en el área de Isla Verde. Pues mira, el galardón Sorisolinas Perré es un galardón que se entrega anualmente, titulado al servicio de la excelencia del prójimo. Es un galardón que se ha entregado por los centros Sorisolinas Perré. Se puede nominar a todo el que sea, cualquiera de las ciudadanías. En mi caso, yo no sabía, a mí me nominaron varias personas a recibir este premio bajo la categoría de educación, ya que me he destacado en diferentes áreas, diferentes comités en pro a la educación puertorriqueña. Pues mira, ahí me reconocieron por la categoría de educación. Entiende, los centros entendieron que he cumplido con varios de los requisitos para ser recipientes de este galardón por la Cámara de Representantes y su presidente y el presidente de este año, Honorable Jaime Perellón. En el 2008 perteneció a un comité del Departamento de Educación del Distrito de Bayamón. Era un distrito, disculpame, es el distrito de Bayamón que estaba buscando integrar una nueva metodología de enseñanza en las escuelas de Puerto Rico y de ahí surgió el plan Escuelas Siglo XXI. Comenzamos con ese plan, lo trabajamos, inauguramos varias escuelas en diferentes municipios. En 2008, un año muy emocionante también para muchos compañeros de diferentes instituciones, tanto a nivel elemental, intermedio, secundario. Continúa hasta el 2012. En el 2013, entre el Comité de Estudiantes Asesores del Secretario de Educación donde nos destacamos para impedir que año tras año hayan dos sectores escolares y así continuar buscando la mejor metodología de enseñanza. Por ejemplo, integrar la tecnología, evolucionar, entrar en el siglo XXI. Mira, el servicio público es servir a la ciudadanía, servir al pueblo. No preguntarle a las personas cuáles son sus necesidades porque ya las conocemos, sino ir identificando en cada una de las personas qué necesitan, cómo las podemos ayudar, cómo te podemos servir de manera gratuita. Mira, el servicio público lo podemos hacer realizando obras comunitarias. Si no necesitamos ser reconocidos en muchas ocasiones, lo que sí necesitamos es servir. Servir de diferentes maneras, servir desde educación, desde la cultura, desde salud, ayudando, ayudando al prójimo. Quiero soltar a todos mis compañeros a continuar por el buen camino, el excelente camino que es liderar la educación, promover los valores, promover la cultura, continuar por el servicio, el excelente servicio, ser ejemplo. Porque nuestra manera de hablar es sirviendo. Servir para la comunidad, sirviendo el pueblo de diferentes diferentes maneras. Y vamos realizando obras comunitarias. Y así, vamos a dar un tiempo que todos queremos.